La iniciativa de SRI es un esfuerzo del ICA para trabajar para la intensificación agroecológica, en este caso del arroz en el hemisferio. Inició hace unos seis años porque reconocemos la importancia del arroz para el hemisferio. Unos 26 países de la región producen unos 22 mil toneladas de arroz el año, pero eso no abasta las demandas de la población y también la productividad es medio baja en la región en cuanto a toneladas por hectárea, comparado con la posibilidad. Hay una brecha en el rendimiento. A la vez hay varias amenazas por el cambio climático y por temas de competitividad entre los países que pensamos que podríamos tratar de apoyar a los países, lograr un sector arrocero más sostenible, más competitivo, más productivo y bajo emisiones. Esta metodología ha sido desarrollada en los años 80 en Madagascar por un padre jesuita de origen francés, Henri de la Nunez, que bajo observación y problemas de acceso a semilla y problemas de sequía, fue viendo varias situaciones particulares en el arroz y las describió en una metodología que la llamó SRI. El SRI es una metodología agroecológica de producir arroz que cambia el manejo de la planta, del agua, del suelo y de los insumos para aumentar la productividad, la resiliencia y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales en el sistema. Se puede lograr hasta un 96% de reducción en el uso de semilla por hectárea, que implica un ahorro significativo en costos para el productor y fomentar un mayor uso de semillas certificadas.